En un esfuerzo entre el gobierno nacional y las organizaciones populares de base, consejos comunales y la alcaldía del municipio José María Vargas, se dio el arranque del Plan Nacional de Vialidad Agrícola Cipriano Castro, donde diversos productores agrícolas se beneficiaron en la construcción de vías de penetración hacia donde se encuentran cada uno de sus cultivos y que con las pasadas lluvias estas vías se habían visto afectadas. Esta entrega de maquinaria para dicho plan se realizó en el marco del convenio entre Venezuela y Bielorrusia, en el cual se estarán construyendo aproximadamente 30 kilómetros de vialidad. De esta manera que el día de hoy estamos reforzando lo que es este Plan Nacional de Vialidad Agrícola y lo estamos lanzando de manera formal para que la gente conozca este plan, que el Gobierno Nacional es consciente de la situación que están pasando estos municipios de montaña con las lluvias acadecidas en los últimos meses, que de verdad que ha ocurrido en estos municipios y que ha ocasionado el deterioro de las vialidades agrícolas, conscientes de esto, el Gobierno Revolucionario, con las políticas que lleva adelante el Comandante Presidente en materia agrícola y por supuesto lo que son la recuperación de las vías, el día de hoy estamos reforzando este plan con este conjunto de maquinaria que ustedes están observando en las cámaras, bueno, maquinaria de Bielorrusia, de ese convenio que tenemos con ese importante país, que vemos materializado el día de hoy con la llegada de esta maquinaria que viene a reforzar pues este trabajo. Como ya lo dije, pues ya es un trabajo que se viene realizando anteriormente, ya hemos recuperado 6 kilómetros de vialidad del municipio de José María Vargas, estamos en este momento con la llegada de esta maquinaria, vamos a recuperar 14 kilómetros más que tiene que ver con el municipio de José María Vargas y con el municipio de Jaurí. Lo que yo creo que con este plan es optimizar los recursos que tenemos, que podamos hacer un enlace de manera conjunta a las instituciones que estamos encargados de lo que es la recuperación tanto de vías principales como de ramales o de vías agrícolas, que pudiéramos hacer un esfuerzo más comunado y se pudiera ver el trabajo de una manera más eficiente. Las que se trajeron acá al estado Táchira, se trajeron un patrol, se trajeron dos retroexcavadoras y un vibro. Estamos a la espera de que lleguen nueva maquinaria, tenemos en espera de un vibro más, dos cargadores y otro retroexcavador que son también de ese convenio que se tiene con Bielorrusia que también van a llegar acá al estado Táchira para reforzar el plan. Hemos cruzado la información, el SAABA y el INDER, el SAABA, recordemos que es el Sistema Autónomo de Vialidad Agrícola del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que hacen una labor similar a la que viene desarrollando el Instituto Nacional de Desarrollo Rural con el tema de la vialidad. Ya hemos cruzado la información del levantamiento de las obras que deben hacerse producto de las lluvias acabecidas. Ya tenemos levantados los municipios que fueron mayormente afectados por las lluvias y que están, que digamos que son municipios netamente productores. Ya tenemos esa información, ya la cruzamos con el SAABA y ya tenemos determinado lo que va a ser los programas de trabajo y las recuperaciones de las vialidades. En este caso, por supuesto, vuelvo y repito, de estos dos municipios con los que vamos a visitar. La información, y sencillamente, igual, como gobierno nacional aquí presente, gobierno bolivariano, nosotros, yo estaba escuchando las preguntas de ustedes, que hace el INDES, que hace el MTC, no, nada. Nosotros somos un solo gobierno y sencillamente, pues, de la mano, articulado como hermano, trabajando para darles respuestas. En menos de tres meses, nosotros ya vemos este, consolidando gran parte de estos 14 kilómetros. Hay obras de arte que, lógicamente, llevan sus tiempos, ¿sí? Este, nosotros, junto al INDES y junto al SAABA, pues, sencillamente, hemos ido desmontando esa estructura vieja, cuarta republicana, con referente a lo que son los tabulares de precios y partidas que eran generados o construidos para contratar simplemente empresas. Nosotros ahorita estamos, este equipo técnico, tratando o generando nuevos esqueletos de esas partidas. ¿Para qué? Para que la comunidad que vive cerca de esos lugares donde se van a trabajar, los consejos comunales, coloquen la mano de obra. Fíjate lo siguiente, nosotros, este plan contempla, nosotros tenemos el mundo, bueno, vive en sí un problema, es un problema alimenticio. Este, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es el consenso? No es que, bueno, José María Vargas, que lo incluyen, no. Nosotros estamos trabajando en torno a las UPS, que son las unidades de producción socialista. Como dijo el compañero Wiener, bueno, aquí en el CORE existe la primera, una de las más importantes, donde se maneja bastante cantidad de leche que sale hacia el centro del país y consumo interno de nuestro Estado. Además de eso, también sale la gran parte de hortalizas que se consumen en el centro del país, sale de este municipio y de los que colindan con él. ¿Qué pasa con esto? Eso genera que esta UPS sea importante y nos dé como el punto de inicio o de lanza de este proyecto, de este plan. Hermanado, hermanado, nosotros no somos nada sin la base que es el pueblo y los consejos comunales son nuestra base. Nosotros no podemos ir a una vialidad como ingenieros y llegar, vamos a hacer aquí un alcantarillo y vamos a hacer aquí un puente. No, señor. La gente que vive cerca de estos lugares sabe por dónde están las vertientes de agua y dónde es necesario. Por eso, cada vez que el INDER, que el SABA, que el MTC van a una comunidad, a un sitio, a una carretera, siempre se busca los consejos comunales. Se necesita la gente del sector para ver cuáles son los problemas y llegar a una solución en conjunto con ellos para captar lo mejor de ellos con lo mejor de ellos. Bueno, mi nombre es Rafael Duque. Le doy las gracias aquí, a este sector de aquí, a Rostura, viendo una alegría que me siento porque aquí por el presidente nos mandó toda esta guía de máquina para arreglarnos la vía de comunicación y por eso me siento un poquito orgulloso. Y también le doy las gracias al alcalde Pablo Moncada, que ha sido un señor que ha trabajado mucho por estas comunidades y por eso así que estoy completamente agradecido por eso y que sigamos trabajando aquí por nuestro municipio. Es lo primero que tenemos en el alma porque nos sentimos completamente orgullosos de ser chavistas y tener a nuestro querido presidente Hugo Rafael Chávez, que es el único comandante, y el único presidente que en verdad se acuerde del campesino y gracias a mi presidente tenemos un sistema de riego que ya lo tenemos, lo estamos ya deslutando y entonces le damos muchas gracias a nuestro presidente y al alcalde que ha trabajado mucho por esta comunidad y seguida y adelante. ¿Han de ser veían estas realidades? Nunca, nunca, mira, aquí con el gobierno, los gobiernos pasados, de Copaellano y Adecos, nunca más hemos mirado aquí en el municipio de José María Vargas, todo Tarraboneto, tantas casas, tantas viviendas que ha hecho la revolución y el gobierno de Ronald Blanco La Cruz aquí en el municipio de José María Vargas. Es indescriptible ver el guía de casa que ya está haciendo el gobierno nacional y por eso estamos... ¿Usted ya recibió la visita de la opción a Venezuela? No, mira, ya que estoy frente de cámara, yo lo que sí quisiera que soy un campesino, tengo la señora mía, tengo siete años de tener el trombose y la tengo en una silla de ruedas. Quisiera con el gobierno nacional y Pablo que está aquí y él no sabe el poleno, haber yo necesitado alguna ayuda porque es una mujer inválida. Entonces yo quisiera de corazón que con el gobierno nacional me hiciera una manita a esa señora que fuera a ir a mirar nada allá donde está. Yo primeramente decirle a todos los campesinos que me están oyendo y en verdad, pero a todos los campesinos, que no nos dejemos llevar ni nos dejemos creer en más mentiras de la posición de adecuos y copaillanos y todos los derribados. Que no nos dejemos engañar porque aquí vemos el sol, no lo tapamos con un dedo, por favor. Solamente Dios y nosotros los campesinos sabremos que el único gobierno que está ayudando no solamente aquí en la costura, sino aquí en el Borripio, en toda Venezuela, es el gobierno de Hugo Chávez Riga. Muchas gracias. En este municipio José María Vargas, que es piedra angular para lo que va a ser la recuperación de la vialidad agrícola en toda la montaña del estado Táchire, muy especialmente en donde la Baja Guada dejó un saldo negativo. Estamos aquí dejando testimonio que la gobernación regional está ausente de este proyecto que hoy empieza y que gracias a Dios va a tener un futuro serio y cierto y que luego de la mano de la misión agrovenezuela vamos a ver recuperado el campo, no solamente en su vialidad, sino vamos a ver los insumos, la maquinaria, la semilla, el aporte técnico a través de esas tiendas agropatrias y a través de las inspecciones que se están haciendo en este momento en cada conjunto, en cada finca, en cada terreno, acto. Aquí está materializado lo que ayer el ministro Loyo lo dijo en la Asamblea Nacional y que hoy se está materializando de verdad. Esta es la Venezuela de verdad. Esta es la Venezuela posible y esta es una manifestación de lo que es el socialismo. El alcalde del municipio José María Vargas, alcaldía bolivariana, un alcalde revolucionario. Yo quiero hablar, esto comenzó el 28 de noviembre, esta tragedia acá en el municipio, donde nosotros desde el primer día la alcaldía bolivariana estuvimos en la calle rescatando, evacuando gente. Por cierto, esta parte donde estamos, no tengo que evacuar a todas las personas. Nosotros amanecíamos aquí con nuestra poquita maquina de laudo, este plan Cipriano Castro que arranca de acá del municipio de José María Vargas. El municipio de José María Vargas es uno de los municipios más productores de la zona de la montaña. Aquí sale aproximadamente el 45% de la hortaliza que se consume a nivel nacional, sale de este municipio. Por eso es de suma importancia esto lo que hoy se está arrancando acá para rescatar las vías de penetración agrícola. Con este plan y toda una serie de políticas entre el gobierno nacional, los consejos comunales y los productores agrícolas, se buscará el fortalecimiento de la producción de hortalizas que es el principal eje de la economía en este municipio José María Vargas.